hola a todos y todas bienvenidos al canal de Lingopia os cuento hoy es el tercer día que os traigo una actividad para trabajar la gratitud o preparar acción de gracias en clase entonces hoy lo que voy a hacer son estas banderolas que he preparado entonces cada estudiante va a tener que escribir por lo que se siente agradecido por lo que está agradecido o agradecida y lo que vamos a hacer algunos los más pequeños van a dibujar algo solamente los más mayores van a escribir lo que ellos piensen y luego lo que vamos a hacer es que doblaremos por aquí pondremos una cintita y vamos a hacer una especie de banderola en clase decorando la clase el techo de la clase y nada comentaremos un poquito qué siente cada uno por qué se siente agradecido y etcétera etcétera así que es una actividad que les anima mucho porque decoramos la clase juntos porque lo hacemos entre todos y es muy bonito luego bueno pues tener la clase decorada con sus propias creaciones bueno espero que esto sirva de mucho que os ayude a daros un poquito de ideas y nada me contáis qué tal os ha funcionado en los comentarios nos vemos pronto en el siguiente vídeo adiós